Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gambrella, episodio número 7 ya y bueno, como recordaréis, pudimos descubrir en el último episodio que hasta todo lo que habíamos hecho anterior a ese, seguía siendo también recuerdos del pasado y bueno, pues esa policía armada nos detuvo y hemos estado tres años en la cárcel, por fin podemos salir después de cargarlos a este bichote, que no veas lo feo que es el cabrón, y ahora pues los compañeros de Zelda, uno de ellos falleció, no pudimos ayudarlo, bueno, fue un poco por nuestra avaricia, nuevamente que no pudimos salvarle, pero los otros dos sí, cada uno se ha ido a sus respectivas ciudades y vamos a ir a verlos, a ver si hay alguna misión secundaria o algo después de haberlos ayudado, antes de ya ir a lo que es nuestro objetivo principal que es volver a Avalon, ¿vale? Así que vamos a ir, tío, también hay espectros ahora aquí, tío. Ah, mira, este es el párroco, ¿no? Te ordeno que vuelvas a la fuente de la cual saliste, que Dios se pilla de tu lamentable alma. Uh, eh, el de ahí. Entra, no es seguro, traspasar el muro. Hostia, pues cuidado, eh. Claro, esto es tres años más tarde ahora, eh, recordemos. No sé ni si se acordará de nosotros, claro. Sí, mira quién hay ahí también. La coleguilla. Vamos a hablar con el tío este. No estábamos preparados en ese momento, acordaros, para que nos pidiera algo. Me alegro de que hayas llegado, o sea, no hay salvo, hijo mío. Un momento, tu cara me resulta familiar. ¿Veis? Claro, hace tres años que estuvimos aquí. Anda, pero si eres ese viajero que pasó por aquí hace unos años, ¿cómo pudo servirte? Le voy a preguntar. Bueno, primero lo de las minas. Se evacuó en el otro lugar hace unas noches. Ahora está abandonado. Se vio como punto de extracción durante muchos años de esa fuente de energía que llaman crudo. Parece que han extraído todos los recursos que podían. ¿Reafieres a los espectros? Aquí no ha pasado nada. En los últimos años el número de apariciones de espectros y dominaciones se ha disparado. Mientras sigamos destruyendo el mundo de Dios, Dios seguirá castigando por ello. No sé dónde has estado estos últimos tres años, pero hoy en día es muy normal ver esas cosas por aquí. Voy a... Quiero matarlos, claro. Veo que te has dado cuenta e intentas matar un espectro de forma convencional, lo único que consideras es que se vuelva a materializar. No puedes matar algo que ya está muerto. Eso es el lema, ¿no? De los Greyjoy de Coeterns. Pero ahí fuera, ¿has visto cómo he acabado con uno de ellos por completo? Me encantaría decir que utilicé una bendición divina o que es una habilidad que tenemos los curas. Pero es de hecho una ciencia. Es algo en lo que he estado trabajando personalmente. Los espectros aparecen cuando no hay crudo cerca en el que puedan descansar. Se acumulan en lugares en los que hay materia orgánica que pueden habitar. Lo que he hecho ha sido fabricar un suero a partir de crudo puro. Cuando un espectro entra en contacto con esta sustancia, encuentra un lugar donde descansar. Y a continuación el suero se evapora con el espectro dentro. No hay que empapar unas cuantas balas con esto y fuera. El suero, lo quiero. Me quedan muchos santos que estén dispuestos a purificar a esos infieles. Venga, dámelo. Puedo ofrecerte la salvación, pero tienes que demostrarle a Dios que está dispuesto a rezar la tarea que te he encomendado. Si consigues llegar con unos espíritus especialmente vengativos, te daré una muestra de suero. Además de procurarte el descanso espiritual. Lo haré. Que Dios te bendiga. Toma. He conseguido balas benditas. Usa estas balas benditas para deshacerte del espectro que ha aparecido en el obelisco del cementerio. Vale, este de aquí. Vale. Ahora mismo está ligado a la estructura por la campana que está hecha de crudo puro. Pero con lo rápido que están empeorando las ruedas sospecho que no tardará en liberarse. Vale, toca la campana con las balas benditas, pero ten mucho cuidado. Ah, vale. Ok, que el orden de Dios te proteja. Vale, tengo la misión esta. Tengo que preguntar a alguien cómo llegará a valor. Tampoco lo sé. Y también había alguien aquí fuera. Esta es la del principio del juego. Dios, ha desaparecido. No está ahora. Bueno, es igual. Vamos antes de hacer eso. Vamos a ir a ver a esos compañeros que ayudamos. Oh, no me dejan llegar hasta según qué zonas. Bueno, pero hasta Orwell sí que puedo llegar. Tengo que ir a Orwell y a Allendale. Vamos primero a Orwell. Me dijeron que podía... Bueno, se fueron a sus respectivos pueblos y a ver si por ahí ahora los puedo ayudar. También son infinitas, ¿eh? Las balas estas. Así que cojonudo. Casi que las voy a equipar. Tío. No hay nadie, tío. No queda nada. Tío, está aquí. No queda nada. Murray. ¿Cuándo ha ocurrido esto? La casa de la abuela. La farmacia. ¿Toda la ciudad? ¡Oli! Murray. No me iré de este lugar hasta encontrar a mi hijo. Vale, voy a buscarlo, tío. ¿Dónde estará? No creo que esté muy lejos de aquí, ¿no? Vamos a buscarle. Pero, en teoría, ahora, los cargo, ¿eh? Ya no aparecen, ¿no? Pero vuelven a aparecer, también. ¿Qué dices, loco? Tío, claro. ¿Pero no los mato? O a lo mejor le dará más de una vez, no solo con una. Vamos a probar. Vuelve a aparecer, tío. Me voy a matar. Creo que ya estaba. Tío, esto está jodido ya, ¿eh? ¡Vamos! Dale ahí. De gracia. ¡Oh, la he cagado! ¡Pero es que vuelven a... ¡Ah, coño! estoy con las que no son vale ahora entiendo vale vale mueren mueren es que tenía las balas que no son ya decía yo vamos a intentarlo bien acaban muriendo creo me quedo ahí vale estos están muertos ves que bien si si que mueren si vale coño esto ya es otra cosa es que no voy a quedarme aquí a ver si vienen ellos joder voy a curarme bien 5 no sé por qué me lo están contando pero bueno aquí no hay nadie algún otro camino pero no puedo seguir no veo un camino mirad más por aquí cuidado está aquí pequeño time se han ido todos porque me han abandonado usted es el tío ese de hace años que el alcalde me hizo venir aquí y después todos me abandonaron bueno lo que le ha hecho es protegerle no creo como mataban a como mi padre está aquí por favor señor ayúdeme que me lo tengo que llevar pero están muertos está súper oscuro además bueno con el gambrela puedo ir más rápido lo rescatamos muchísimas gracias holi me recuerdas te acuerdas de tu viejo dónde estabas te necesitaba no vuelvas a abandonarme me quedaré contigo para siempre olí una historia bonita que acaba bien es el único que da un poco de sentido a mi vida gracias nos vemos nos vamos de aquí lo que a mí respecta ahora eres mi hermano si alguna vez necesitas algo no tengo mucho que ofrecer toma esto bueno mira me da un corazón el amigo genial hay que recordar que también teníamos a esa chica que estaba en la cárcel con nosotros tenía el hermano aquí y que vamos a ver si la encontramos no sé cómo estará la ciudad también a lo mejor está también hecho una mierda voy preparaba lo tendremos que ir por aquí espérate antes quiero mirar que hay algo pero ya mira el amigo un tigre parece caro no amigo pasados siglos ya me has dado una fortuna estos últimos años mercancías propiedades un tigre tengo un monopolio todo lo que te puedas imaginar incluso he conseguido mi parte del pastel del clandestino de la versión se ha hecho con todo pero dejemos de hablar de mí ¿tú qué tal? ¿qué quieres comprar? dado el logro voy a vender fragmento de crudo esto vale una basta vamos ya que es lo que usé mira perfecto puedo comprarle algo pero primero quiero ver todo lo que pueda comprar en otros sitios y esto está en la mierda y la abuela la abuela creo que la ha palmado onda bienvenido la otra vez tiene que estar en el piso de arriba no se ha movido ni un sitio capullo vaya o sea tengo la habitación aún y todo aquí lo bueno es que puedes dormir mira quien hay ahí es esa ¿no? la amiga voy a descansar para que me den un montón de vida cojonudo vamos a la habitación de al lado están ahí al haber ido a descansar lo he visto míralos anda Morray has decidido haceros una visita oye me siento un poco no es igual ¿qué quieres? ¿has venido a pedirme una cita o algo? te estoy vacilando al imbécil de mi hermano se le iría la olla completamente paso de aguantarlo esto está siendo incómodo tengo algo para ti compañero míralo hasta conseguir todo esto de uno de los guardianes me necesitamos atrapados en las minas no creo que pueda empeñarlo creo que eres lo más parecido a un amigo que he tenido nunca así que cógelo venga pues mira tenemos un corazón más que bien tenemos bastantes eh pillamos las monedas vamos a hablar con este no sé si me dirá algo porque este es el que estaba afuera ¿no? tú eres el tío que sacó a mi hermana del campo de trabajo ¿no? una cosa no le digas que he dicho todo o me lo recorda a la vida pero el tiempo que estuvimos separados se me hizo muy cuesta arriba quería darte las gracias toma coge algo uy 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 las encontré frente a la tienda del reparador sí pero no tengo suficiente de 25 vale vale y ah mira esta puerta ya está tapeada aquí ya no queda nadie ¿no? o qué ah mira están aquí todos ¿qué haces en mi habitación? no me recuerda tío algo que está el tío está flipado vale vamos a buscar a todo el mundo nada por aquí aquí arriba como algo pero no puedo ir a la otra no sé que a lo mejor se le dispara a esto tiene como un mecanismo voy a bajar aquí que sigue aquí pequeño Timmy ¿necesitas algo? mira ese ayudante del chaval del hombre cuando nos preguntó y le dijimos que hiciera lo que le gustara claro o lo pasó de sus padres poco me importa sí ya eso ya lo sé hombre el tuercas me entiende me está enseñando un montón de cosas y me respeta es mucho mejor padre que ellos bueno tampoco se quite sé quién te ha dado vuelta en este entierro estoy ocupado así que a lo mejor con lo que le dijimos en el pasado hemos hecho lo que pase ¿no de los padres? vale joder preguntar por Avalon no solo inventé el gombrela ¿sabes? era el jefe de ingeniería uno de los fundadores a principio estaba emocionado por formarte de un proyecto tan ambicioso una sociedad autosuficiente una utopía eso fue hace décadas a medida que el cuerpo especial de defensa construyó su posición y se formalizó en los agentes parasol el proyecto se convirtió en algo muy jerárquico hasta que al final cerraron el programa de inmigración ahora mismo son los de arriba saben la verdad son unos batones a sueldo van después de que me encargan el diseño de gambrela se convirtió más en un escudo de armas nunca estuve muy de acuerdo con eso lo puedo comprar no tengo dinero vale mucho yo quisiera pero me iría muy bien pero de momento no puedo estaría bien tener más piezas a ver que ha pasado en el clandestino ¿no? ¿estarán ahí todavía? ahí va la hostia oh mira un camino saludos viajero todo el mundo es bienvenido en el subsuelo de Allendale bueno ¿y aquí hay para alguien? aquí está la colega nunca olvido a algún cliente oh vale algún texto pues me encantaba hacer hidromiel varios clientes habituales siguen pidiéndomelo si encuentras algún panal tráemelo te daré algo por él no que iba a pasar por aquí anoche pero al final nada ahora que lo pienso uno de sus compañeros vino a preguntar por ella hace un rato es una muchacha que siempre está metiéndose en líos vale no hay nada aquí bueno vale vamos a mirar porque eso estaba cerrado en su momento si me dejaran a ver que hay ¿no? una zona nueva que raro mira están aquí están aquí los refugiados están refugiados están refugiados aquí todos si crees que lo hicimos lo mejor que pudimos déjame decirte que eres un inútil murieron como 20 personas por el plan de inacción del alcalde Orwell bueno es que es un hombre importante y distinguido desde un día como todo el mundo sabe que merecía subirse al primer tren además los salvadoras del sol nos tratan bien Norwell nunca nos daban de comer sin pagar antes bueno eso es cierto bueno aquí están los que le defienden siempre el que no ¿no? vale vamos a mirar por la mañana mandaremos a uno de los jóvenes a exponer nuestras necesidades esa gente no suele ceder si no quieren darnos lo que pedimos Frankie 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 Dios compartió conmigo este plan en una visión ¿casudas del plan de Dios ha ideado? por supuesto que no pero igual que el día que necesita la noche para que apareciéramos su luz los caminos de Dios son inescrutables no sé quiénes son estos los luzes cumplirán con su parte del trato su arma a cambio del regreso a salvo de parece que tenemos visita Gary Dios también se encargó de mostrarte esto en sueños bienaventurado desconocido mi nombre es Germain soy profeta del sol ¿qué buscas en estos lares? bueno ahora hablan de la religión es como el otro ¿no? ya no me da miedo admitirlo ahora camino por la senda de la verdad ah eran del culto 45 somos nosotros los que destruimos el lugar por el caso tenía donde ir uno por uno fuimos encontrando con suelo la luz de nuestro verdadero padre el dios del sol que nos concedió su perdón entonces prometimos expiar nuestros pecados y liberar al mundo de su oscuridad para que pudiéramos volver a contemplar los del sol para empezar rescatamos a casi todo el mundo en Orwell porque es una verdad de ponerse demasiado oscuras además le ofrecimos refugio en nuestras instalaciones pero lo más importante es que hemos puesto en marcha una cruzada para destruir Avalon la fuente de todos los pecados que se afoca en el mundo ¿también quieres llegar? ¿quieres enjuiciar a todos aquellos que te han hecho daño? ¿me equivoco? lo entiendo perfectamente como ya sabrás Avalon es una isla no es fácil acceder a ella para gente como nosotros de casta baja no obstante tenemos un plan que nos permitirá llegar hasta las orillas puedes formar parte de ese plan si nos ayudas con un pequeño traspiés que estamos exprimiendo creo que este hombre es de el desconocido de mi visión podemos fiarnos de él ¿no es así? ¿qué quieren? tenemos a una prisionera tras esta puerta forma parte de una banda de refugiones que operan en esta zona los buitres ¿es la Marley? sacadme de aquí putos psicópatas ¿eres tú? así que ya os conocéis interesante dime ¿esta mujer es tu amiga? sí no deseo hacerle daño a tu amiga eso no te lo crees ni tú pero son daños colaterales en cualquier caso me gustaría que le transmitieras un mensaje al líder de los buitres diles que si no nos entregan su arma ejecutaremos a esta mujer confío en que yo se acabo esta tarea pero si estás pensando en meternos una puñaladra pera acuérdate de que la tenemos se me van acumulando no puedo ir vale los buitres han construido una enorme arma balista que va a causar una destrucción masiva creemos que podría usarse para algo útil que defender la chatarra vale donde estarán ellos por aquí es por donde he venido voy a mirar que hay por aquí ya que estamos mirándolo todo lo siento no puedo dejarte pasar estos son los aposentos de la señora Francine voy a ver algo importante dentro vale a ver visiones realmente con los buitres se acaba con el espectro el cementerio libera a Marley tenemos bastantes cosillas mi cometido desbloquear la entrada de los túneles de servicio me parece un poco redundante porque ya está bloqueada con la cerrada pero bueno siento una especie de empatía extraña hacia esta puerta cerrada cumplimos la misma función que el plan de Dios la fe es como una montaña rusa esta peña no me mola puedo matarle o no vale bueno pues de momento lo que voy a hacer es ir a ya hemos ido a ver todo esto voy a ir lo de los buitres supongo que estarán en el bueno pues donde estaban siempre ellos pero antes voy a hacer lo del exorcismo creo vamos allá vamos a cargar nuestra arma espiritual que también me mola que sea infinita la verdad está guay vamos al cementerio y a ver que pasa ahí vale bien a ver que pasa ahora vuelve con el padre wormwood ya está mira solo eso tan fácil que raro tío eh mira está aquí estás impregnado con su olor te has encargado de esa cosa ¿verdad? muy bien parece que no hay que no soy la única que está acabando con esas maldades no te acuerdas de mí ¿no? la muchacha inocente del puesto de fruta supéralo la gente cambia creo que solo hay una cosa que odie más que los espectros los hombres aunque tú no eres de los peores por lo menos intentas ayudar a solidaria solidaga y parece que tienes un don natural para matar yo tuve que aprender a hacerlo pero tú es como si lo llevaras en la sangre oye voy de camino a Orwell quiero ir a ese escondite en el que el culto reúnete conmigo allí si quieres matar es más espectros o no eres libre de hacer lo que te venga en gana vamos vamos voy a ir a ayudar amiga sí 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 y no sé si además nos encontraremos con algún boss o alguna cosa ahora veremos mira está aquí perfecto vamos para adentro ¿no? visto que el arma tiene como la cruz ¿no? vamos a guardar antes de seguir la aventura venga vamos buenas al final has decidido venir a ayudar mira estos últimos años esa peste que nos invade ha empeorado mucho es como si no sirviera de nada matarlos hay momentos en los que me apetece dejarlo todo tirar la toalla pero después recuerdo lo que los desgraciados lo hicieron a Solidaga incluso empecé a llevar la cuenta de los que mataba ahora mismo llevo 128 gracias por preguntar al parecer si los matas permanecen en ese estado lo que hace que me plantees si son finitos como el crudo del que salen que hay tantos así que si me ayudas a matar a 16 por decir algo estaré en deuda contigo venga vamos allá ¿dónde entras por aquí? ¿por dónde entras? ¿sí? vaca vaca ah 6 ¿eh? ah vale lavar conmigo cuando hayas matado a 16 vale pero ya sé por dónde hacerlo vale ok ahora entiendo tengo que meterle por las cloacas voy a guardar un momento supongo vaya aquí bien estos son los que más ah vale uno más ¿quiere otro? bien vale pero de apretar no sé para qué porque me pasa pero bueno por aquí me los voy encontrando ya me voy bien un poco pasa nada ok largamos a la rana bien bien move subimos lo quiero cargar por si tiene piezas muy bien qué bueno tío vamos a ver si por aquí ya tenemos otro genial la ceja como aturdido un momento lo fijáis joder bien 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 bueno tampoco pasa nada supongo que no tienen por qué ser los de aquí los que me cargue todos me iré encontrando más pues los vamos aquí los espectros no salen más en los sitios que ya te los has cargado hay que ver un tío iván no para de insistir en que nos mantengamos ocupados días que no recibimos ningún envío no hay absolutamente nada que hacer tenemos que mantener las apariencias como vas hostia mira que hay un barco tío a ver barriles para papá venga compañeros o vete el culo si los jefes de balón ospía navegando no sé lo que harían pero prefiero no averiguarlo vale no es nada y supongo es hemos de pillar ese barco pero primero tenemos que hacer lo otro vamos a ver si nos encontramos vamos a estar lleno de los bichos asquerosos vamos a seguir a la chatarrería tierras salvajes de alex de él mira que hay más mira vamos a cargarnos vamos a cargarnos ah por aquí no puedo seguir que bueno vale nos faltan tres vale vale hay todo injusto eh esos malditos que hace tío venga va venga va ven vale falta uno venga ven pues los tenemos los 16 vale pues va los tengo a ver que me da esa vamos a total como se ha cargado a todos ya no volverán a aparecer voy a ir un momento eh donde está como tío espérate que no está voy a guardar por si acaso tengo un montón de monedas eh y ahora un boso vale vale bien vamos a acabar con los de aquí también ¿no? hay que rescatarla o qué adiós has llegado justo a tiempo vienen más estas cosas ni siquiera es divertido no me siento bien espérate pero dejadme curar es que no me deja curarme nunca tío en este puto juego es imposible curarse aquí vale vale a ver vamos a obviamente compraré cosas porque pero no necesitaba solo 16 que no ha pasado bueno pues ya está empiezo a pensar que no importa cuántas de las cosas mate nunca me volveré a sentir entera me arrebataron a la única persona que me importaba me arrebataron a mi propio ser ay alza un momento coño es ella un momento solidaga hostia solidaga murray siento mucho haberte arrastrado a esto estaba dominada por el odio espero que lo que me acaba de pasar te pase a ti algún día toma esto por las molestias ah vale con medio corazón vale bueno bueno hemos hecho una misión secundaria que me apetecía hacer ya parece que si que lo tenemos todo listo por aquí también así que nada vamos a ver a lo de los buitres ya si llegamos pero lo vamos a hacer en el próximo episodio así que nada hemos completado esta misión secundaria tenemos otra mitad de corazón más me faltaría uno para tener uno más entero así que bueno a ver si hay alguna misión por ahí o me lo da más adelante pero bueno eso lo veremos ya en el próximo episodio nos vemos adiós nos vemos nos vemos CC por Antarctica Films Argentina